El Pueblo Y ahí paseábamos tú y yo Fueron los días de amor en que cantábamos Todos los días salíamos a bailar Éramos jóvenes, siempre jugábamos Toda era dicha y felicidad La, 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 la La, 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 la Ahora con el paso de los años Tú y yo nos volvemos a encontrar Para revivir aquellos tiempos En aquel fantástico lugar Fueron los días de amor en que cantábamos Todos los días salíamos a bailar Éramos jóvenes, siempre jugábamos Toda era dicha y felicidad Ha llegado ya la primavera Las flores empiezan a brotar Las aves regresan a sus nidos Las palomas a su paloma Fueron los días de amor en que cantábamos Todos los días salíamos a bailar Éramos jóvenes, siempre jugábamos Poder a dicha y felicidad La 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 Gracias por ver el video.